Hola niños, ¿cómo están? ¿Qué tal? Seguimos entonces con nuestra clase de psicomotricidad y el día de hoy vamos a volver a usar los colores. Así es, vamos a usar los colores, ¿sí? Y vamos a hacerlo, miren, ya ustedes van a escojar, tenemos cuatro colores básicos que estamos trabajando y yo escojo primero el color amarillo y vamos a hacer un círculo, a ver, miren, ¡oh! Miren lo que hago con el color amarillo y también lo puedo hacer con mi otro brazo. ¡Excelente! Muy bien, muy bien, excelente. A ver, ahora escojo otro color y lo guardo el amarillo y quiero el verde. Miren, tengo acá, ¿qué color es? El color verde, verde, verde. Y a ver, ¿qué se me ocurre hacer? ¡Uy! Ah, de costado, un círculo de costado, miren. ¡Ajá! ¡Excelente! Con el otro brazo, siempre trabajamos los dos bracitos, ¿ok? Y estamos usando ahora el color verde. ¡Excelente! ¡Chao, verde! Ahora escojo otro color, el color azul, mi color preferido. El azul. A ver, ¿qué haré con el azul? ¿Qué se me ocurre? A ver, ¿qué se me ocurre? Así. ¡Ah, miren, por arriba! ¡Ajá! El azul, el color azul. Ahora con el otro brazo. ¡Eso! Miren, con el otro brazo. ¡Uh! ¡Excelente, excelente! ¡Muy bien! Vamos a guardar el azul. Y ahora viene el otro color. Un color bien preferido por muchos. El color... ¿Qué color es, chicos? ¡Rojo! ¡Muy bien! Y lo voy a hacer más agachado, ¿ya? A ver, miren, a ver. ¡Uy, miren! ¡Ajá! El color rojo, miren, miren. Igual lo hago girar con mi otro brazo. ¡Excelente! ¡Miren! ¡Uy! Y puedo hacer muchas formas, ¿no? La forma que ustedes quieran lo pueden hacer. ¡Excelente, chicos! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo para todos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Entonces, estamos trabajando movimientos, ¿no? Con los colores. ¿No es así? ¡Excelente! ¡Bien! Ahora, ustedes van a elegir el color que quieran, ¿ah? El color que ustedes gusten van a elegir, ¿ah? Yo... a mí se me ocurre elegir, por ejemplo, el azul. Ya, voy a elegir el azul. Ustedes pueden elegir cualquier color, ¿ya? Y esta vez, con el color que ustedes han elegido, van ustedes ahora a hacer lo siguiente. Miren, van a lanzarlo, van a lanzarlo y van a atraparlo con la misma mano. Por ejemplo, yo uso esta mano, lanzo mi color y ¡plum! Lo atrapé, ¡eh! No se me ha caído, lo atrapé. A ver, de nuevo. Lanzo y ¡uh! Lo atrapé. Ahora, voy a usar mi otra mano. A ver, a ver, con la otra mano. Lanzo. ¡Uy! Lo atrapó. ¡Excelente! Ahora, otra manito. Igual. ¡Uy! Lo atrapé, lo atrapé. ¡Bravo, bravo, chicos! Lo están haciendo muy bien. A ver. Ahora, vamos a lanzarla. Igual. El mismo color. ¿Ya? Y ¿quién la puede tocar con? ¿Qué parte del cuerpo puede ser? Con el pie. Con el pie, con el pie. A ver, a ver. Lo lanzo. Y miren. ¡Uh! ¡Uh! ¡Miren! La de tuve con el pie. ¡Excelente! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ahora. Lanzo. ¡Uy! ¡Uy! ¡El otro! ¡El otro pie! ¡Excelente! ¡Muy bien! Si quiero también puedo cambiar a otro color. ¿Ah? Si me ocurre agarrar el color rojo. A ver. El color rojo. Muy bien. Con el rojo, con el rojo. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Es que así me ocurre. ¿Cuál pie otra vez? A ver. ¿Listo? ¡Oh! ¡Miren! Con el pie la de tuve. A ver, otro. Con el otro pie. ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién puede con la cabeza? ¿Podremos con la cabeza? A ver, vamos a intentarlo. ¿Ya? Lo lanzo y... ¡Oh! ¡Se me quedó en la cabeza! ¡Qué buena! ¡Qué buena! A ver, a ver, una vez. Ya me gustó. Ya me gustó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me quedó en la cabeza! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora lo vamos a hacer con otro color. ¡El amarillo! ¡El amarillo! Y esta vez, a ver. ¿Quién podrá parar? Lanzarlo y detenerlo con la rodilla o el muslo. ¿Podremos? A ver, a ver. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Lo lanzamos y... ¡Oh! ¡Miren! ¡Quedó! ¡Excelente, chicos! A ver, a ver. Ya me está gustando. Ya me está gustando. Ahora la otra pierna. A ver, a ver. Lo lanzo y... ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Se quedó en mi muslo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Una vez más! ¡Una vez más! A ver, en el muslo. ¿Ya? ¿Listos? ¡Amarillo, amarillo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Excelente! ¡Bien! El otro muslo. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Eh, chicos! ¡Excelente! Lo están haciendo muy bien, ¿ah? Y ustedes pueden usar diferentes partes de su cuerpo. Yo puedo lanzar y... ¡Uy! ¡Mi brazo! ¡Miren! ¡En todo mi brazo se quedó! A ver, lanzo con la otra mano y... ¡Oh! ¡Se me ha resbalado! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vale! ¡Uh! ¡Uy! ¡Otra vez se me cayó! ¡No importa! ¡Vale! ¡Hay que intentarlo! ¡Uh! ¡Ahora sí se quedó! ¡Excelente, chicos! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Excelente, chicos! Lo han hecho muy bien. Sigan practicando, ¿no? Para que sean unos expertos, como se llama, en estos ejercicios. ¿Ok, chicos? Bien, nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao! ¡Bye, bye!